¡Bien, Raúl! ¡Eso es! ¡Bien, Raúl! ¡Eso es! ¡Bien, perdidmela, por favor! ¡Orguídenos! ¡Orguídenos! ¡Eso es, Raúl! ¡Vamos! ¡Bien, ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! Aprieta, Manu! Aprieta... Tu... Tu... Tu dorsano médico Tengo la identificación. A otro lado. De frente, por favor. Vamos a... vamos a arrumarlos un poco, por favor. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Manu! ¡Eso es! 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 Ahí aprieta, aprieta Mantener la posición para poder calentar las huellas Mantente, mantente Mantente Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí A ver, aprieta, de frente, ya Las caderas se linean Mantente, mantente Mantente, mantente, mantente Mantente, mantente Mantente, mantente Mantente, mantente Mantente, mantente Mantente, mantente Vamos Manu, ahí Ahí y ahí Mano, ahí Mano, ahí Mano, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mano, acrieta Ahí está De frente a los jueces. Luis Castillo. Luis Castillo, por favor, hacemos tirar complejamente a los competidores. Cabeza de sp 112 cebolla, por favor. Dime 2 hacia su lado izquierdo Todos tirando hacia su lado izquierdo Ya No pose, no pose Para todo el tiro Mira Arma Arma Armate Ahí, mano Ahí está Ahí está Arme 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 Descansen, por favor, descansen, sepanse un poco malo, ¿no? ¿Puede ser esa densidad? Abajo hay una línea donde puede tener como referencia. Eso es densidad, vamos. ¡Abre medio! ¡Se suele! ¡Sigue girando! ¡Esa es la tuya, vamos! ¡Esa es la tuya, mano! ¡Ale! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! Vamos Esta es la tuya, vamos Esto es Gracias Se va, se diga, lo tengo puesto Sigue girando 27, por favor, pasa bien Arma, arma 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 Arme Fuerte y mueve al mar Esto es Vamos, vamos 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 fuerza eso es mira es falla sacala no valeria no valeria gracias gracias felicitamos vamos vamos aprieta ahí ahí tu lado ahí bota es 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 Tercero lugar, competidor número 26, Raúl Eduardo Acosta Sanzmuri. Bien, Raúl, eso es. La mayoría de los amigos. Segundo lugar, Vidalia de Plata, decisión para militar y los jueces. Al competidor número 28, Julio Sebastián Amorós, bienvenido. El primer lugar, decisión mayoritaria de los jueces. El competidor número 29, Manuel Antonio y Diego González. El primer lugar, Julio Sebastián Amorós, bienvenido. Juego de ganar de los ganadores. Luis, a ver, 23, 25 y 29, absoluto. Juego de ganar de los ganadores. Juego de ganar de los ganadores.